Las investigaciones de la UCR afirman que es difícil esclarecer con exactitud el grado de contaminación por este hidrocarburo silenos, debido al tiempo que transcurrió desde las nacientes que fueron contaminadas y los análisis realizados. Normalmente, como le digo, en el ambiente en un río dura entre uno y seis días por la evaporación, por el movimiento de aire, por el movimiento propiamente del río, pero a ciencia cierta no sabemos si fue una única contaminación o varias. Donde nosotros detectamos por primera vez el contaminante, nosotros no podemos descartar que haya sido más arriba en el río, eso no lo podemos descartar porque no tenemos las muestras para poder corroborarlo. Según los expertos de la Universidad de Costa Rica, el manejo de la emergencia no fue la adecuada y que si hubiera llegado desde el día uno de la emergencia a los laboratorios de la UCR, se hubiera manejado con más inmediatez. Sí, si en ese momento se hubiera hecho una determinación con un enfoque diferente, porque no sabemos cuál fue el enfoque que la empresa utilizó para hacer ese reporte, verdad, si hubieran hecho como se debe hacer, creo que el reporte hubiera sido diferente. Ya cuando nosotros recibimos las muestras, había un proceso de dilución, por lo que nosotros, para ser irresponsables de nuestra parte, empezar a hacer conclusiones de lo que pasó días antes, al menos que tengamos estas muestras que, como le decía, estamos intentando conseguir que hayan sido guardadas de las tomas anteriores al día en que recibimos nosotros las muestras. La sustancia dura en el cuerpo aproximadamente 18 horas para ser eliminado. Que dentro de la clasificación de toxicidad es una sustancia nociva. No es tóxica, como el benzeno u otra familia de hidrocarburos, pero sí es nociva. Y las concentraciones en este punto ya eran bajas y, por ende, hacer las determinaciones eran costosas y a eso se debe el tiempo que duramos y que todavía tengamos que seguir descartando posibles trazas de otros materiales. Sin embargo, la sustancia que está en mayor cantidad o la sustancia a la que podemos atribuir la contaminación sería silenos. Los silenos hallados en quebradas que alimentan tanques del AIA, según los investigadores, pueden afectar la piel vías respiratorias y complicaciones digestivas. Si es prolongado a través del tiempo esa irritación, en la parte cutánea puede dar problemas más serios de piel. En la parte digestiva casi siempre lo que da son mareos, vómito y algunas veces diarrea. Pero si la persona tiene depósitos grasosos, estas sustancias son muy afines con la grasa. Entonces se puede acumular en el cuerpo y pueden durar más de 18 horas eliminando. Sería irresponsable de nuestra parte decir que si ya en los puntos donde estamos tomando agua es no detectable, va a ser no detectable a lo largo de todo el acueducto. Ellos están haciendo una estrategia de muestreo y por eso es mejor esperar a que cuando ya la estrategia de muestreo arroje los datos correspondientes y que ellos sean los que digan o no si se debe tomar el agua. Además, se le consultó al investigador si no descartan que los silenos tuvieran alguna relación con algún tipo de droga. Esto es parte de una investigación que está ocurriendo en este momento. Las aplicaciones que les mencionamos son muy variopintas. Tenemos muchos diferentes tipos de industria, por lo que la investigación que está en este momento es la que nos va a arrojar la luz. Los estudios seguirán por varios días hasta descartar que el agua esté libre de contaminación. ¡Gracias!